Bueno, para hacer esta tarea tenemos que irnos al curso. Bajamos para abajo. Aquí tenemos la actividad. Conecta con la comunidad ABP Intef. Le damos aquí. Aquí se lo tenemos que hacer. Ya hay compañeros que han rellenado lo suyo. Le damos a añadir nueva entrada. Y lo rellenamos. Nick. Lengue Valle. Mi nombre. La URL. Seguirá el Twitter. Lo veis aquí. Si pincho aquí. Cojo esta URL. Es ahí. Control-C. Copiar. Control-V. ¿Es ahora nuevo? No. Y doy a guardar. Y aquí ya tengo los datos. Ver lista. Y aquí está. ¿Vale? No. No. Gracias.